¿Cómo están Carlos y Paula? ¿Cómo están ellos? Carlos está triste. Paula está triste. Carlos y Paula están tristes. Ellos están tristes. ¿Cómo está Julia? ¿Cómo está ella? Julia está bien. Julia está contenta. Carlos y Paula están tristes. Pero Julia está contenta. Carlos y Paula están tristes. Ellos están tristes. Pero ella está contenta. ¿Y cómo está Tomás? ¿Cómo está él? Tomás también está contento. Julia y Tomás están contentos. ¿Cómo están Tomás y Julia? Ellos están contentos.